Sal de tu tierra. Recuerdo en JMJ en Polonia que Papa Francisco hablaba que no podemos tener vocación del sofá, que hay que levantarse y salir para vivir, para amar, para arrancar algo. Y lo mismo hace el Señor en la primera lectura con Abraham, que le saca de su tierra, le saca de sus comodidades y por esto también esto es una llamada a cada uno de nosotros para que no nos quedemos parados, postrados en la tierra sin movernos como este paralítico en la camilla o como los apóstoles en el Evangelio de hoy en Monte Tabor que cuando vieron ya una situación tan bonita y tan preciosa a Jesús y a Elías y a Moisés querían poner las tiendas y quedarse ahí y el Señor no lo quiere porque nuestra vida es una aventura y siempre el Señor nos prepara algo nuevo, algo fresco, algo que no conocemos y así podemos crecer en nuestra confianza en el Señor y no entrar en nuestras seguridades si son seguridades materiales, sociales o espirituales que el Señor nos quiere levantar del sofá. Gracias. 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 Gracias.